El establecimiento Los Trillizos se encuentra a solo 10 minutos a pie de la playa y ofrece alojamientos con calefacción, televisión vía satélite y conexión wifi gratuita. Además, dispone de recepción las 24 horas. Frente al establecimiento hay aparcamiento público. Todas las habitaciones del establecimiento Los Trillizos presentan una decoración sencilla y disponen de baño privado con bañera o ducha. El restaurante del establecimiento Los Trillizos sirve cocina casera típica elaborada con productos de la zona de temporada. También hay un bar y una sala de billar. Además, en la localidad encontrará algunos restaurantes, bares y tiendas. El personal le proporcionará información sobre las actividades que se pueden practicar en los alrededores. Santiago de Compostela está a unos 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.